Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Club de Tirambo. Bueno, hoy vengo con un manga que acaba de salir y me lo he devorado en nada, en apenas dos horitas, una cosa así, y estoy muy contento porque es un manga al que le tenía muchas ganas porque, bueno, sí he visto los dibujos, pero desde hace mucho tiempo pues no hemos tenido la opción de disfrutar de esos mangas más que una edición, me parece, cubo italiana hace unos años, pero bueno, ha salido por fin, Norma ha sacado por fin el primer volumen de lo que va a ser la edición definitiva, espero, edición coleccionista que pone aquí. Bueno, de Gonagai, Mazinger Z. Bueno, no requiere ningún tipo de explicación ya, de presentación, ¿qué es Mazinger Z? ¿De dónde viene este personaje creado por Gonagai en el año 72? Es un manga que tiene 52 años, tiene ya, parece que no, pero 52 años tiene ya, y bueno, pues la edición de Norma Editorial es, bueno, como viene siendo habitual, con la lectura invertida, ¿no? pues para seguir un poco lo que es la, pues para andar cambiando todo el orden de los, de las viñetas y, bueno, tapa dura, 380 y tantas páginas, no sé cuántas son, 82, y con un precio que la verdad es que me ha sorprendido porque no va a parecer especialmente caro, no sé si cuesta 16 euros, una cosa así. No, puede parecer que lo estoy vendiendo aquí a saco, pero es que me ha sorprendido mucho la calidad del volumen, la tapa dura, el grosor, la calidad del papel, el papel, y luego pues que no es un libro que es, bueno, pues que ha salido así especialmente caro, ¿no? No sé cuántos serán luego, es cierto que me imagino que habrá unos cuantos ejemplares más, no solamente un segundo, me imagino que habrá unos cuantos más, no lo sé, yo los de Osamu Tezuka de Astro Boy creo que son siete, pues no sé, no sé cuántos puede haber de Mazinger, pero la serie sí que creo que tiene unos cuantos capítulos, así que, bueno, y luego pues es que la historia, bueno, es de toda sabida, ¿no? Es el profesor, no me acuerdo, no me era, Yuho, Yuho era, a ver, esta es la típica cosa que, Yuho Kabuto me parece que era, Yuho Kabuto era, bueno, pues el abuelo, el abuelo de Koji Kabuto es un gran inventor y se ha inventado una máquina que puede ser la que salva a la humanidad o la que la destruya, ¿no? Con una aleación especial, que es la aleación Z, y con una serie de, bueno, de tecnologías de última generación y un montón de, bueno, de armas mortíferas, ha creado un robot pensando en que, bueno, pues pueda salvar a la humanidad, pero el propio creador ve que en malas manos podría convertirse en una máquina de destrucción total y, bueno, pues poco antes de fallecer le dice a su nieto, a Koji, que, bueno, que él es el que tiene que tripular este robot gigantesco y eso lo va a hacer una especie de superhombre y entonces tendrá que decidir, es un poco la dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Tendrá que decidir si quiere ser un superhombre, un salvador y, bueno, un héroe o bien un demonio que destruya la civilización, ¿no? Las ciudades y demás. Eso está muy bien reflejado. La historia luego es muy sencillita, pero es cierto que tiene un poco esa dualidad que digo entre el bien y el mal y un poco Koji Kabuto al principio tiene un poco esa duda existencial de, bueno, o sea, que si quiero puedo ser el más peligroso del mundo, ¿no? Un demonio. Y, bueno, pues tiene un poco esa gracia. Luego ya enseguida vemos que no, que se deja llevar por el buen lado y junto a Sayaka, que es la chica que lleva, que tripula a Afrodita A, que es la que le va a ayudar, tiene que luchar contra el varón Asura y contra, bueno, pues contra el Doctor Infernal, bueno, toda esta... Toda esta historia que ya conocemos con otros personajes, con las bestias mecánicas y la historia es, pues, muy simple en ese sentido. Luego son batallas, batallas y batallas y batallas. Intentar hacerse el Doctor Infierno, hacerse con el Mazinger y para destruir la humanidad y Koji Kabuto y la otra chica Sayaka, pues, intentando que no sea así. A lo largo de casi 400 páginas, bueno, de todas más, son 400 páginas, pero fijaos qué grandes son las viñetas. O sea, que está hecho también un poco, pues, para hacer más fácil la lectura, más agradable. Los cómics que salieron, me parece que la edición italiana, eran más alargados y eran, pues, más pequeñas las viñetas. Pero bueno, ya veis, más o menos, un poco la calidad del volumen. Se lee muy bien, se lee en edición, como alguna había contado, ¿no? O sea, en la edición japonesa, que es de izquierda a derecha. Y... Y no, de derecha a izquierda, perdón. De derecha a izquierda. Más o menos raros, según lo he dicho. De derecha a izquierda. Y bueno, pues, no sé si el que no esté acostumbrado, bueno, le costará un poquito piarlo, pero luego es muy sencillo. Y la verdad es que es un disfrute total. Yo ya estoy esperando que salga el segundo volumen, porque el primero ya digo que me lo compré cuando fue el viernes. Y hasta ayer, por la muy noche, no lo empecé. Así que ha sido una cosa de, nada, de dos horitas, dos horas y pico. Se lee un tirón. Y es muy, muy divertido. Ya no solamente para los nostálgicos que hayan vivido la serie en televisión o los personajes que nos han seguido un poco en los años 80, 90, sino, bueno, para las nuevas generaciones también, ver un personaje de estas características con ese pozo de... Se nota que es de los años 70. Se nota que no es como los mangas de ahora. Tiene una ingenuidad, por otro lado, muy entrañable, aunque es muy violenta, muy sangrienta. Dicen palabrotas. Quiere decir que no es infantil. Pero en así se nota cierta ingenuidad de que es una obra que tiene 52 años. Inspirada por, bueno, pues por Samu Tezuka, dicho por Gonagai. Le inspiró Samu Tezuka con Astro Boy y estos. Y es uno de los mangas de referencia que por fin ha salido en edición, en edición como Dios manda. Y la podemos tener ya en, por lo menos, el primer volumen. Está ya, está a la venta. De Norma Editorial, Gonagai, Mazinger Z1, el primer volumen. Y edición coleccionista. Y la verdad es que yo estoy encantadísimo. Y ya deseando que salga el segundo volumen. Y nada, pues hoy nos ha tocado irnos a Japón a disfrutar de las batallas de robots de estos japoneses. Venga, nos vemos. Chao.